¡Hola a todos! Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Hoy te voy a enseñar a preparar unas lentejas deliciosas. Estas lentejas son a mi manera, así es como yo las preparo. Y de una vez te muestro los ingredientes que voy a ocupar. Aquí tengo un kilo de lentejas, las cuales ya limpie, lavé y tengo aquí en este tazón. Y aquí tengo tres dientes de ajo que piqué muy finamente. Mira, yo ya puse mi olla con agua, suficiente agua, la cual la puse a hervir. Esto ya está en su punto de ebullición. Aquí será donde vamos a agregar nuestras lentejas. Ahora pondremos el ajo. Y sazonaremos con sal. La sal ya es al gusto de cada quien. Vamos a mezclar esto muy bien. Y aquí dejaremos tapando. Perdón, dejaremos cocinando tapando nuestra cacerola hasta que nuestras lentejas ya se sientan aguaditas. El tiempo te lo voy a decir una vez que ya esté. ¿Por qué? Pues cuando yo las hago aquí en casa no tomo el tiempo. Uno siempre como a ojo de buen cubero las cocina. Así que mezclamos bien como ya viste. Vamos a tapar y las dejaremos cocinando. Después de 30 minutos mis lentejas se puede decir que ya están. No están muy aguaditas pero ya están comestibles. Ahora lo que vamos a hacer será agregarle los ingredientes. Quiero que por favor me comentes aquí abajito si tú las preparas igual que yo. Y si no, si las preparas de diferente manera también coméntame para así aprender juntos de todos. Esto es opcional las cantidades pero te voy a mostrar lo que voy a estar utilizando. Yo aquí tengo tres salchichas que piqué en cuadritos finamente. También tengo unas cuantas tiras de tocino las cuales piqué de esta manera. También vamos a ocupar dos jitomates grandes que también los vamos a picar finamente. Una cebolla pequeña igualmente picada finamente. Y vamos a estar utilizando unas ramitas de cilantro. Le bajé el fuego más bajo de mi estufa y ahora sí será momento de agregarle de poco en poco nuestros ingredientes que te acabo de mostrar. Por último agregaremos las ramitas de cilantro. Yo te sugiero al principio cuando condimentamos con sal las lentejas no le puse yo mucha sal. Entonces yo te sugiero que no le pongas mucha sal en un principio porque el tocino y la salchicha ya son saladas. Entonces hay que cuidar mucho eso para que nuestra comida no se vaya a salar. Una vez que agregamos esto con mucho cuidado lo vamos a mezclar. Y como mis lentejas ya están de un 100% o un 90% cocidas únicamente las dejaremos a fuego medio, entre medio y bajo por 10 minutitos para que se cocine bien el tocino y la salchicha. Y esta comida deliciosa ya estará lista. Y bueno después de los 10 minutos mi comida ya está lista. Estas deliciosas lentejas espero que de verdad las prepares allá en casa. Tal cual te las enseñé a hacer porque quedan riquísimas, tienen un sabor excepcional. Algunas personas se acostumbran a ponerle plátano macho. A mí en lo particular no me gusta con plátano macho. Así está bien, de hecho se me olvidó ponerle unos chilitos para que se hirvieran junto con las lentejas. Y al momento de comerlas le mordiera el chile. Bueno espero que te haya gustado mucho esta receta. Tanto como a mí si es así por favor ayúdame compartiéndola en tus redes sociales. Suscríbete si aún no estás suscrito. Y nos vemos en otra deliciosa receta. Buen provecho si vas a comer.